¡Voy a contarle algo muy grato de un animal y un patuado! Y en esos culos no entiendo, también a perder el picarón Y en esos amigos, escucho a mi hija, se llama Luis, se me conocí hoy Y en esos amigos, escucho a mi hija, se llama Luis, se me conocí hoy A ver, a ti te vení, y te decimos, se ocurre en tu bebé A ver, a ti te vení, y te decimos, se ocurre en tu bebé Y un taludón, para el burro de Don Luis ¡Oye! ¡Sabor! 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 ¡Sabor!